Acompáñame a pasar de esto, a esto utilizando solo tres materiales. Lo primero que haré será arrancar todas las plantas de tomate, pues como puedes ver están llenas de plaga, porque el huerto estaba muy abandonado. Los materiales que utilizaremos serán, tierra preparada con estiércol de caballo y cáscara de arroz. La tierra preparada nos servirá como abono y hará que las lombrices hagan su trabajo. El segundo material será la ceniza de leña, yo aquí ya la tenía preparada para el video. La ceniza nos servirá como abono y repelente a la misma vez, lo que protegerá la raíz de las plantas. El tercer material será la cal. La función de la cal es muy importante, pues lo que hace es desinfectar y nivelar el pH de nuestro suelo. Después de preparar los materiales, tenemos que sacar todo lo que nos haga estorbo, como piedras y cualquier cosa grande. Esto es muy importante para que la raíz pueda crecer libremente. Mira todo lo que yo saqué. Ten en cuenta que solamente debes sacar lo que sea demasiado grande. Una vez hecho todo esto, empezaremos a regar la cal. Te recomiendo que te pongas protección, porque para muchas personas puede ser algo muy fuerte. Después de la cal viene el turno de la ceniza. Tenemos que regarla de la misma manera que la cal. Ahora regaremos la tierra preparada procurando que alcance para todo. Ahora viene la parte más difícil, que es mezclar toda la tierra. Tenemos que revolcarla de un lado a otro para que quede bien mezclado. Mira cómo queda la tierra después de este proceso. Aquí nuestra tierra ya está lista. Y como puedes ver, está muy suelta y ya no se mira ni la cal ni la ceniza. Quiero que le prestes mucha atención a esta planta que tengo aquí. Es muy bonita y le decimos camarón. Y llama la atención de muchos polinizadores, como por ejemplo este colibrí. Después de todo este proceso tenemos que hacer las hileras. Yo las conozco como eras, pero lo digo así para que me entiendan. Tenemos que dejarlas lo más plano posible. Como yo voy a sembrar tomate y pimientos, las dejo de 30 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Después de tanto esfuerzo, este es el resultado final. Tenemos una tierra preparada totalmente de manera orgánica. También libre de plagas y muy fértil. Ahora acompáñame a plantar nuestras semillas. Las primeras que sembraré serán las de tomate cherry. Solamente tenemos que poner una semilla por cuadrado. Yo sembraré solamente la mitad, porque en la otra mitad sembraré el pimiento. Para esto utilizaré un pimiento maduro y lo cortaré por la parte de arriba. Después sacaré las semillas y dejaré solamente una por cuadrado. Una vez terminado, solamente tenemos que rellenar. Y por último tenemos que dejar la bandeja en un lugar fresco y esperar a que germinen. Y por si no la conocías, esta es una mata de coca. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale me gusta para la segunda parte.